Porque nos brindaste este día que alineamos para ayunar, todo este día ha sido glorioso, hemos sentido tu presencia, hemos degustado de tu palabra, hemos disfrutado de la comunión, hemos visto tu gloria descender, hemos visto tu poder moverse, hemos visto tu poder manifestarse, te hemos glorificado, te hemos adorado, te hemos experimentado, ahora al despedirnos yo te pido que esa gloria vaya con nosotros, que esa gloria vaya en nuestros hogares, que ese poder se caiga en cada vida, que esa autoridad caiga en cada lugar, que la iglesia que se consolida, que el Padre es posible, 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 desde ahora y para siempre. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ven貢! ¡Cantar нем alegro impose! ¡A este ayudo, consolidando, nos en el nombre de Canción de Jesucristo! En el nombre, en el nombre.. ¡Gloria a Dios! ¡En Jesús! ¡En Jesús! ¡En Jesús! ¡Hola! ¡Dijo a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!